¿Qué es la visión de largo plazo? En los próximos 30, 40 años. En ese sentido hemos definido que queremos ser productores eficientes de alimentos con alto valor agregado para el mundo. Queremos ser la fábrica de la región y queremos ser protagonistas en ser el epicentro de la hidrovía Paraguay-Paraná. Creemos firmemente que las micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un rol fundamental en esta visión y precisamente el objetivo de este Congreso es acercarnos, juntarnos, sector público, sector privado, emprendedores, y ver cómo juntos podemos delinear estrategias que nos permitan insertar a cada vez mayor cantidad de pymes dentro de esta visión de productores de alimentos y productores de manufacturas para la región y el mundo. La validez, cómo se valida una estrategia de desarrollo de mi pymes en los países es cuando las empresas que nacen pueden desarrollarse. Casi como lo hacemos los seres humanos, ¿verdad? Empezamos la vida gateando y vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes y el nivel de efectividad de las políticas se mide por el número de empresas que nacen, pero también por el número de empresas que van pasando a la siguiente etapa, de micro a pequeña, después a mediana y a grandes. Y es muy importante en este sentido lo que se viene impulsando desde el Ministerio, una visión de integrarnos en cadenas de valor, porque eso asegura que hay un círculo virtuoso entre las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y las micro, que ese círculo virtuoso es el que nos permite crecer y desarrollarnos como empresas. Como solemos conversar con el Ministro Leite, hagámoslo pronto y rápido, en lo que respecta al Ministerio de Salud, en lo que respecta al INAM específicamente, en lo que respecta al Certificado de Buenas Prácticas, que es lo que corresponde al Ministerio de Salud, con la promesa de seguir avanzando, con la promesa de hacer los trámites mucho más rápidos, menos burocráticos, darle celeridad a lo que a veces se hace muy engorroso para conseguir, es lo que vengo. Es instrucción del señor Presidente de la República, Horacio Cartes, impulsar todo lo que es el motor de la economía, entendiendo que las MIPIMES representan el 80 o el 90% de la economía nacional. Entender del Ministerio de Salud como lo entendemos bien. Pedimos un poquitito de comprensión, porque hoy Paraguay está siendo visto en el mundo. Y necesitamos no solamente vender acá, necesitamos exportar, necesitamos mayor cantidad de ingresos. Eso lo estamos consiguiendo. Con el Certificado de Buenas Prácticas, las industrias farmacéuticas están exportando y nos están ingresando una cantidad de divisas que necesitamos acá para poder realizar nuestro proyecto. Queremos que los alimentos tengan esa misma calidad. Y las MIPIMES son el motor de todos los países. Creo que en Paraguay todavía tienen mucho que despertar. Las MIPIMES todavía tienen un amplio espectro para desarrollarse. Yo tiré unas ideas a mi estilo, siempre bastante alocadas, de que de repente las MIPIMES deberían ver de insertarse dentro de las cadenas productivas de lo que ya está funcionando. Pues si todos hacen lo mismo y todos quieren tener una hamburguesería, una empanada vendiendo en la esquina, de repente se va a colapsar. Y creo que de este tipo de eventos van a salir ideas imaginativas. También yo creo que el Estado, a partir de la administración del presidente Cártez, ha abierto de alguna manera sus compras a las MIPIMES. Y es bueno que podamos entender nosotros, que podemos sustituir nosotros, sin que por ello sea más caro para el Estado, desde las MIPIMES, de lo que compra el Estado, no sé, de repente uniformes, de repente botas, de repente comida, de repente... Nosotros tenemos la obligación de que las empresas paraguayas pequeñas, que quieran salir adelante, lo puedan hacer porque primero son empresas que... Y no quiero que se tome mal. Son empresas que no le molestan a nadie. Son empresas que solucionan el problema de empleo de muchas familias de Paraguay. Entonces, la importancia que tienen las MIPIMES, lo vamos a venir a recalcar de vuelta. Yo sí quiero que sea un avance. Los congresos que nos llegan a conclusiones, que sean imaginativas y que tengan un paso posterior, son como un lindo encuentro, como encontrarnos con nuestros amigos. Pero nosotros tenemos que llegar a conclusiones. Y nosotros, lo que decía yo es, nosotros los que estamos de paso por el gobierno, somos herramientas. Úsenos para poder avanzar en una visión de todos juntos poder vivir mejor. De eso se trata. Se está apostando también a una expoferia. Ahora vamos a ir a ver la expoferia. La expoferia es buena porque yo te puedo contar a vos lo que yo hago, pero va a tener mucho más efecto. Y yo te muestro y te digo, bueno, probar lo que yo hago. Y eso es bueno. Es una innovación. Esta es la segunda edición de este encuentro. Es nuevo. El concepto del apoyo del Estado a las MIPIMES. Es nuevo. Es una ley del 2012, creo. El viceministerio se creó recién en el 2013. Así que esto está empezando, pero queremos que se genere una bola de nieve que sea inatajable y que la fuerza de las MIPIMES se imponga por el peso de la colaboración que dan a la economía nacional.